Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, miran que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Soy un burro pobre, estoy aquí para que no digas un ratito Tú que cuidas a tu bebé y le das un cantón, tarín y comida Tú que pasas por un trozo y no me miras o te enchilas porque me animo a ti Sabes lo que es vivir en la calle y dormir en una tarima Y en esa tarima tener frío y no tener cobija o mucha calor Y no tener un habanito o un vaso de agua con lleno Sabes lo que es despertar y no sentir la mano de tu amante o de tu papá Que te llevan a la escuela con cariño y te dan besos O lo que es ver comida por todos lados Y no poder comer porque no tengo feria Y no poder dormir de tanta, tanta hambre Y cuando te duermes un ratito Soñar que comes un friego Sabes lo que es no saber Quien es tu amante o quien es tu amante Porque te dejaron Porque no te quedaron Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Y no tener tan siquiera una bebida O un balón para jugar mis bols Y abrazarte con cariño Sabes lo que es pisar la tierra bien y caliente Y no tener tan siquiera uno parache y viejo Y no estar malo Y no tener pa' medicinas Si vieras que gas, yo sentiré frío Y no tenés pa' ponerme tan siquiera un saco Y lo que es ver la Navidad por todos lados Y no poder gozarme Y luego ver las vitrinas Llénelas de juguetes bien chilos Y saber que Santa Claus no me va a traer nada a mí Está tan liso Sabes tan siquiera un pocito Pero puedes ser un niño pobre Ser un niño pobre es lo más gacho que cae Y tú que sí tienes, no seas gacho Échame la mano Y si no puedes, conmigo O sea, quisieras gracias por venir Pero no es un feliz Navidad pa' todos Los amigos, parientes y Dios Celebremos con gusto, señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!